Alemix, BM Records Jessy Don, es lo que hay, pa' toda aquella El que se luzca, así decía Cuando empezaba y cuando cantaba Yo entretenía, hasta el top es Gabi Que me gusta que la girl no mueva De estos manes rock a la vez que te chile aleja Con la musica para que vuela esta mañana Y si ya no puede que no haga hasta que fuera Me gustan las nacas, las rubias y las pireñas Bueno la vez que me gustan las puertorriqueñas Yo me conformo solamente con mirarla Con la mente yo con mirarla tan solo como en la vacilón Yo quiero mine, quiero que me ven Que es tu porfine, es que quiero sentirme Contigo fine, y tú te dan que me dejas Blind, very fine, vacilón Quiero que me ven, quiero que me ven Que es tu porfine, es que quiero sentirme Contigo fine, y tú te dan que me dejas Blind, very fine Quieren la me, con gordillo, gato mami chula 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 Siempre mandando lo que yo te pigo Contigo me motivo Contigo me motivo Montito me motivo por eso eres mi lady. Montito me motivo, mostito me motivo, mostito me motivo. Beiende, belereindi. Que lo valenne nunca vente porN... 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 тон weona where's this, Escucha como es que te come sonido, se lo comienza a mí que me gusta que todo mundo sepa con vez que don se suene y canta la música nueva. Lazy go es lo que hay pa' toda aquella, a ti se busca, así decía, cuando pensaba, cuando cantaba, me entretenía. Lazy go es lo que hay pa' toda aquella, a ti se busca, así decía, cuando cantaba, cuando pensaba, me entretenía. Morbito canto mami, jazy go, esto que hay, morbito canto mami, jazy go, jazy don, morbito canto mami, jazy don, esto que hay, morbito canto mami, jazy don, jazy don. ¿Quieres la mejor por ti? Yo canto mami chula, siempre patando lo que yo te invito, ¿Quieres la mejor por ti? Yo canto mami chula, así es, no puedo ya ver, así es, no puedo ya ver. Yo canto mami chula, así es, no puedo ya ver, así es, no puedo ya ver.